Buenos días desde la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de la Galga, más concretamente San Bartolomé de la Galga y bienvenidos al mundo entero que nos ve a través del canal internacional de BPS Televisión. Buenos días a toda Canarias y buenos días a toda España. En este momento saludamos desde esta magnífica parroquia, única fiesta mariana del municipio de Punta Llana y aquí la vemos ataviada y con el palio que en este momento la ha llevado y vemos ahí al niño Jesús y todo vestido. La misa la cantará el coro parroquial de Nuestra Señora de Candelaria de Mirca. En unos segundos ya, en 20 segundos escasos, ya empezará esta Santa Misa en honor a la Virgen María. Escuchamos en directo. Dios te salve, Reina y Madre, de cruzura y esperanza. Y bendito sea Jesús, que tu vientre se encarnó por tu gran carisma y gracia. En tu aparo me acojo, no desprecies mi pelaria. Necesito tu valor, tu amor, Madre de Dios y tu bendita esperanza. Alma, vida y corazón, te ofrezco este día. Lorda, vida y sedería. Dios te ofrezco este día. Dios te ofrezco este día, si tú de Dios y tu bendita sea. Míramelo con compasión, no me dejes, Madre mía. Pues todo Dios se recrea, es tan graciosa belleza. Música Articeles de Articesa, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Oh, Señora, Madre mía, me ofrezco por completo, y en prueba del afecto, te consagro mis sentidos, toda mi naturaleza. Alma, vida y corazón, te ofrezco en este día, y me sagrada María, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, pues todo Dios se me crea, de la graciosa belleza, Articeles de Articesa, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, hermanos, empezamos nuestra misa, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Y Dios, que brinco en misericordia, que siempre nos perdona, digamos, yo confieso, Jesús, ante Dios, todo poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso recuerdo a Santa María, siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que interesaréis por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios, todo poderoso, deja misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Y en ese día de fiesta, alabemos a nuestro Dios. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, te ama el Señor. Señor Dios, presencial, Dios Padre todopoderoso, Señor y conmigo Jesucristo. De un tío, conmigo de Dios, y conmigo de Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, te ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, a quien te muestra suplicar Tú que estás sentado a la derecha del Padre, de piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Por eso, Dios tu poderoso y eterno, que con amor generoso, desborda los méritos y deseos de los que te suplican Derramas por nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda iniquiatud Y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que bien reina contigo en la vida del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentamos, escuchamos la Palabra de Dios, para comprender mejor la Palabra de Dios el día de hoy ¿Vale? Están muy atentos y acordándonos de lo que estudiaban ustedes, ¿se acuerdan de la historia sagrada? ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a entender mejor la Biblia del día de hoy ¿Saben ustedes quién fundó la Iglesia Católica? Cristo ¿Y cuándo fundó Jesucristo la Iglesia? ¿Por qué Jesucristo funda la Iglesia? ¿Y para qué Jesucristo funda la Iglesia? Eso es lo que nos tiene claro, ¿para qué fundó la Iglesia? ¿Eso para qué sigue? ¿Y por qué se le ocurrió inventarse la Iglesia? ¿Por qué se inventa eso? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Porque hermanos, Dios se reveló a todas las culturas, a todos los hombres de todo el mundo se les dio a conocer Pero lamentablemente en todo el mundo solamente hubo un pequeño grupo, un pequeño núcleo que entendió el mensaje de Dios Y fue el pueblo de Israel, los judíos, ellos fueron los únicos que entendieron el mensaje de Dios Y se les dio a conocer incluso aquí al guanche, pero no aquí a la Iglesia, no la captaron Lo único que se captaron fue el pueblo de Israel Y entonces, con el pueblo de Israel, Dios comienza a caminar y comienza a darse a conocer Despacio, poco a poco, se van a conocer Porque los va a preparar para algo grande Y los va a preparar para cuando Él venga a la tierra Y entonces, justo cuando está preparando a este pueblo Con tanto cariño, se esfuerza Dios, como que dice que Dios en mil años le hizo una gran catequesis para prepararlo para cuando Él viniera Y mientras preparaba esa catequesis, ese pueblo animado por Dios, que sí le había entendido al mensaje Cometió un error Pues, mandó Dios, mandó el Señor al profeta Isaías para que le diera un mensaje Y el profeta Isaías le dio ese mensaje en forma de parábola En forma de un signo Y usa el lenguaje de la línea Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios en esta clave En esta clave Escúchame Lectura del profeta Isaías Voy a cantar el nombre de mi amigo Un canto de amor a su viña Mi amigo tenía una viña Un fértil collado La entrecabó La descantó Y plantó buena cepa Construyó en medio una atalaya Y cabó un lagar Y esperó que diese uvas Pero dio a garazones Pues ahora, habitantes de Jerusalén Hombres de Judá Por favor, sed jueces entre mí y mi viña ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no le haya hecho? ¿Por qué esperando que diera uva, dio a garazones? Pues ahora os diré a vosotros Lo que voy a hacer con mi viña Quitar su valla Para que sirva de pasto Derruir su tapia Para que la pisotee La dejaré arrasada No la podarán ni la escargarán Crecerán salsas y cargos Prohibiré a las nubes que llueva sobre ellas La viña del Señor de los ejércitos Es la casa de Israel Son los hombres de Judá Su plantel preferido Esperó de ellos derecho Y ahí tenéis asesinatos Esperó justicia Y ahí tenéis lamentos Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos La viña del Señor es la casa de Israel La viña del Señor es la casa de Israel Sacaste Señor una viña de Egipto Expulsaste a los gentiles Y la trasplantaste Extendió sus armientos hasta el mar Y sus brotes hasta el gran río La viña del Señor es la casa de Israel ¿Por qué has derribado su cerca Para que la saquen los fiandantes La pisoteen los jabalíes Y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel Dios de los ejércitos Vuelvete Mira desde el cielo Y fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diestra plantó Y que tu hiciste vigorosa La viña del Señor es la casa de Israel No nos alejaremos de ti Danos tu vida Para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Restauranos Que brille tu rostro y nos salve La viña del Señor es la casa de Israel Ahora van a escuchar ustedes La segunda lectura El mensaje que nos da San Pablo ¿Cómo hacer para que la viña De buen fruto? ¿Y cuáles son los frutos Que Dios espera Que nosotros demos? Escuchemos Y estemos atentos a ver ¿Cuáles son los frutos Que Dios quiere Que nosotros produzcamos? Lectura de la carta De la fruta San Pablo A la filipense Hermano No os preocupen Sino que en toda ocasión En la oración que súplica Con acción de gracia Vuestra petición Sea presentada a Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa Toda, toda justicia Custodiará Vuestro corazón Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Finalmente Hermano Todo lo que es verdadero Noble Justo Puro Puro Amable Amable Lamentable Todo lo que es Tu momento Tenerlo en cuenta Y lo que aprendí Lo que aprendí Que recibiste Oíste Y viste En mil Con letras O logras Y Dios Y Dios de la paz Estará con vosotros Para la bendición Que damos Señor Aleluya Cantará Quien perdió La esperanza Y la tierra Y la tierra Y la tierra Sonreirá Aleluya 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 Y a los senadores Y a los senadores Del pueblo Escuchar Otra parábola Había un propietario Que plantó Una viña La rodeó Con una cerca Abuelya Y construyó La casa La casa La casa de Guarra La aventó A los labradores Y se marchó Desguiando Llegado Llegado Los labradores Al ver Al ver Al hijo Se dijeron Este El heredero Venid Nos matamos Y nos quedamos Con su herencia Y agarrándolo Lo buscaron Fuera de la viña Y lo mataron Ahora Cuando venga El dueño De la viña ¿Qué hará Con aquellos Labradores? Le contestaron Hará Moivir De mala muerte A esos Maripados Y arrendará La viña A otros labradores Que la entreguen Los frutos A su tiempo Le dijo Jesús ¿No la habéis Leído nunca La escritura? La piedra Que se echaron Los arquitectos Es ahora La piedra Angular Es el señor Que lo ha hecho Ha sido un milagro Para ellos Por eso Os digo Que os explicará De vosotros El reino De los cielos Y se lo dará A un pueblo Que produzca Sus frutos Palabra Del señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Se recuerda? Recuerda Daniel Que le damos Un saludo Al canal internacional DPS Televisión Que también En nuestras fiestas Para todo el mundo Hermanos Ven ustedes Que hoy nos está hablando El señor En el barco De la viña Para hablarnos De la iglesia En la primera lectura De esa profecía Llega el profeta Isaías A hablarle al pueblo De Israel Más o menos Unos 400 años Antes de que naciera Jesucristo Isaías Escribe esto Y le dice al pueblo Que viña Más bonita Que viña Más preciosa Esa viña Era bonita Y también Cuidada También Tenida También regada Esperaba El dueño De la viña Que diera buenos frutos Pero ¿qué? Porque dio A grasoles ¿A qué viña Se refería El profeta Isaías? Que decía El saludo La viña Del señor Es la casa Del padre A esta que se refería Porque es que No estaba Dando frutos ¿Cómo era posible Que entre todos los pueblos Dios hubiese escogido A un pueblo Y ese pueblo No se hubiese dando frutos ¿Qué desilusión Más grande? Justo cuando Viera su hijo Cuando viera Jesucristo A la tierra Me supone que ellos Estaban preparados Para acogerlo Para la bienvenida Ya entienden ahora ¿Por qué cuando viene Jesucristo? No comprenden No entienden nada Porque el pueblo No se había preparado Y es bueno Cuando viene Jesucristo Cuando viene Dios Llama a Martín Se lleva aparte A los sumos sacerdotes Y a los senadores Del pueblo de Israel Se los lleva aparte A ellos ¿Y qué les dice? Les voy a decir Un cuento Les voy a decir Una parábola Y les cuota La parábola Del migrador Que asienta su viña Que manda A sus trabajadores Para que a los Los argentatarios Les paguen Les paguen Su parte Del fruto de la vida ¿Qué hace? A uno la tendría A otro más A otro la padea Y entonces El güño de la viña ¿Qué se le ocurre? A Dios Matarán Bueno No se lo respeta ¿Y qué le pasó al hijo? Se lo cagaba Hermanos La viña Que era el pueblo De Israel Los trabajadores A los que se le arrendó Pues fueron Los dirigentes Dirigentes judíos Y el Señor Manda a unos Para que vayan A recoger El fruto de la vida Y eran Los profetas ¿Saben ustedes? ¿Qué hicieron Los profetas De Isaías Cuando Isaías Le llamó a la atención? Cuando en 400 años Han de que nacer A Jesucristo Isaías Le dice al pueblo De Israel Que acabamos de escuchar En la primera lectura Y la gente Enfadada Enfadada Se lo cagó Lo mataron a palo Después Antes de que Jesucristo Empiece a su ministerio público Comience a predicar El reino de Dios Hay un gran profeta El último De los grandes profetas San Juan Bautista Y San Juan Bautista Comienza A denunciar Las injusticias Sobre todo Comienza a denunciar El pecado Y el pecado Que estaba cometiendo Herodes Con la mujer De su hermano Viviendo con la mujer Que no era de él ¿Y qué haces Con San Juan Bautista? Se lo cal Le va a dar Y entonces Es por eso Le viene el Hijo de Dios Viene el mismo Dios A la tierra A ver si a este Se le hacen caso ¿Y qué hacen Con el Hijo de Dios? ¿Qué hacen con Jesucristo? Lo crucifican Y Jesús Le indica esta parábola A los dirigentes Y le dicen Mira, mira Pasa con esto Con la viña Ustedes Si fueran Unidos de la viña ¿Qué harían? Era como Trae Descarga Su propia voz Y le dicen Ah, fue muy fácil Pues quitarle la viña Y al menos A ver a los otros Fue muy fácil Y él dice Pues eso mismo Voy a hacer Y eso fue lo que hizo Jesús ¿Por qué Jesucristo Fundar la iglesia? Porque el pueblo Eligido No quería Llevar el nuevo Ritmo que Dios Había traído Que era el Traído de Dios Como no quería Le provocó Fundar la iglesia Y para que Jesucristo Fundar la iglesia Para reparar Todas las almas Para el reino De los cielos Para que Ningún alma Hemos disfrutado Nosotros Un día Así que El cielo Aquí en la tierra Ese es el papel Que tiene la iglesia ¿Por qué Juan? Cristo Fundar la iglesia Porque no hubo Dios Si el pueblo De la iglesia No hubiese El marcado Si el pueblo De la iglesia Seguía el reino De Dios Hoy no hubiese Necesidad No había Necesidad De fundar la iglesia Pero el Señor Fundar la iglesia Precisamente Porque uno No hubiera Un fruto Nosotros Podemos juzgar Los milagros Después Los milagros Después Podemos decir Oh Es el tema Claro Tan fácil Hoy se le ha dado Frutos Y ya está Pues hermanos ¿Se imaginan Que hoy Los milagros Después Jesucristo Venga Y nos diga Lo mismo A nosotros He fundado La iglesia Para que dé frutos Y la iglesia No da frutos Pues me voy a cargar A la iglesia Y en otra cosa ¿Se imaginan Que nos pasara Lo mismo A nosotros Pues hermanos Esperemos Que eso no nos vaya A pasar a nosotros Pues para que eso No nos vaya a pasar A nosotros Si no nos digan Mira, mira Por mucho que se reunían Allí a hacer misas Eso para nada les servía Por mucho que se rezaban Para nada les servía Por mucha fiesta Que hacían Que hacían a la iglesia Y la sacaban a pasear Para nada les servía Imaginen ¿Se imaginan Que usted ve Si no nos saque Eso en cara Pues para que Dios No nos saque A nosotros Eso en cara Que hay que ser Hay que dar frutos Y los frutos No nos lo decían San Pablo En la segunda lectura Hermanos Hay que buscar Hay que buscar Todo lo que es Verdadero Nobre Justo Puro Amable Laudable Todo lo que es Virtud Todo lo que es Mérito Todo esto Tenedlo en cuenta Porque hermanos Busquemos Todo lo que es Bueno Por lo amable Laudable Porque es que Si no No podemos dar frutos Y si no damos frutos Entonces La iglesia No habrá cumplido Su objetivo Y si la iglesia No cumpla su objetivo Bien el señor Y Algo ¿Se ha matado el chiquito? Pues veremos Que no vayamos A repetir la historia Y el pueblo Que conoce su historia Nos ha condenado A repetir la historia Pues hermanos Les voy a decir Gracias a Dios Que nosotros somos Esa viña Y esa viña Y ahora Únicamente Es un pueblo cerrado Es toda la humanidad La viña de Dios Ahora es Todo el pueblo de Dios Es toda la humanidad Les voy a decir Gracias a Dios Y dadle Que esta viña Que somos nosotros Nos ayude A dar frutos Amén